Yalun, Yalun, mi amada familia, muy buenas noches para todos y todas. Hoy vamos a estar entrando en los niveles superiores y vamos a estar llamando, activando y conectándonos con Guesarell, el ángel que anula los decretos. Y esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es anular decretos duros que han venido contra nuestras vidas. Pueden ser a veces también decretos de personas, maldiciones, tanto como de la Yonará como también de la Yinará. Que en este tiempo yo siempre digo y pido perdón a los evangélicos, si esto no lo comprenden, pero creo que Hasatán se fue de vacaciones con sus demonios y lo que queda muchas veces son las personas. Cuando no han aprendido a elevar a niveles superiores o a evolucionar, siguen sin entender lo que hay en el poder de sus palabras y de su boca. Y así hacen que los demonios y Hasatán se vayan de vacaciones y ellos son los que quedan trabajando, la mayoría de las personas que no han entendido lo que es hablar mal de una persona. Maldecir es hablar mal de un hermano, es usar la Yonará o mismo la envidia, los celos, que es usar el Ayinará. Entonces hoy vamos a estar anulando todos esos decretos de gente que consciente o inconscientemente ha tirado sobre nuestras vidas. También sobre decretos astrales, siempre y cuando tengamos un nivel de conciencia alto, que si en algún momento hicimos algo equivocado, pudimos tener Teyubá, que es en su raíz más profunda. Es retorno, volver a casa, dijera la parábola del hijo pródigo, Padre es pecado contra el cielo y contra ti y volvió a casa, reconociendo su error y su equivocación. Y así nosotros reconocemos para seguir evolucionando día tras día. Así que te voy a invitar a que puedas ponerte cómodo y cómodo y puedas estar visualizando estas letras que ves aquí en pantalla. Espalda recta, palmas hacia arriba sobre las rodillas y vamos a inhalar profundamente tres veces. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos, retenemos, mientras que seguimos visualizando las letras y exhalamos. Ahora te invito a que cierres tus ojos y puedas estar visualizando estas letras en tu mente. Para así empezar a conectar con este ángel, Huesarela, Huesarela. Conectamos con su energía, con su presencia. Y al ver sus letras vemos realmente una luz blanca que nos conecta y nos eleva como en una mercabat por medio de esta meditación a niveles superiores. Si vamos ascendiendo, empezamos a sentir como nuestra Nellamá se eleva. Y ahí poder conectarnos con él y hablar con él y escuchar y ver como él rompe y anula cada decreto. Conectamos con él y escuchar y ver como él rompe y anula cada vez más. Este es el momento y esta es la oportunidad. Porque en este tiempo empezamos a ver cómo son anulados esos decretos, rotas esas maldiciones. Y vemos un gran pergamino. Cuando en ese pergamino ya se empieza a escribir un nuevo decreto. Para este año, para este año, para este tiempo, para tu vida. Y quiero que empieces a escribirlo ahí. Sí, agarra esa pluma, esa pluma, moja la en tinta y escribe un decreto. Escribe el decreto de bendición para tu vida, ahora que fueron rotos esos decretos duros. Ahora, al ya estar escritos. Ese nuevo decreto de ese pergamino. Vamos a respirar profundamente tres veces y vamos a abrir los ojos lentamente. Abrimos los ojos despacio. Guau. 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 Gracias.